Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo quiero comprar una camisa, una camisa. Yo quiero comprar unos pantalones. No, no. Yo quiero comprar unos pantalones. Yo quiero comprar unos pantalones. Pantalones. No, 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 no. Yo quiero comprar unos calcetines. Yo quiero comprar unos calcetines. Calcetines. No, no, calcetines no. Yo quiero comprar un par de zapatos. Yo quiero comprar un par de zapatos. Zapatos. No, no, no. Yo quiero comprar una corbata. Yo quiero comprar una corbata. ¿Una corbata? No, no, no. Yo quiero comprar un sombrero. Yo quiero comprar un sombrero. Sombrero. Ah, no, no, sombrero no. Yo quiero comprar una chaqueta. Yo quiero comprar una chaqueta. Chaqueta. Ah, no, chaqueta no. No, yo quiero comprar un chaleco. Chaleco. Yo quiero comprar un chaleco. Chaleco. No, no chaleco. Yo quiero comprar un reloj. Yo quiero comprar un reloj. Oh, let me... Yo quiero comprar una armónica. Yo quiero comprar una armónica. Armónica. ¡Adiós! ¡Adiós!